Royce Royce Rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres con la fraca y todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Y si eres con la fraca y todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada tira Cambiar años perfecto en el amor Hay esas manquitas, morenitas, no me importa el color Mírame, 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 mírame Aunque tenga cara de bonito No me acompleo, yo también Y si eres con la fraca y todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Y el corazón Y el corazón Y el amor 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 Sencilla Voice